Yo estoy solito, sin compromiso Triste y llorada, su desejado Vivo, soy casado Yo estoy solito, sin compromiso Yo estoy solito, sin compromiso ¡Ah! ¡Eso, dale! ¡Así! ¡Así! ¡Así, señor! ¡Provecho, provecho! ¡Gitar! ¡Vamos, señor Alonaca! ¡Oye, eso es todo el motivo! ¡Feliz 50 años y feliz matrimonio! Todo se vacía, la señora Alonaca Hoy no parece 50 años, ¿verdad? ¡No parece! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Dale, querido! ¡Dale, dale! ¡Dale, qué sabor! ¡Dale, dale! ¡Dale, querido! ¡Así, así! ¡Que viva la familia Alonaca! ¡Que viva la familia de Alonaca! ¡Y ahora! ¡Abra el pesiquito! ¡Vamos, señora Alonaca! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Buena cámara, gente, bonita presencia! ¡Viva la familia! ¡Y ahora! ¡Que viva la familia! ¡No sé mentira! ¡No sé mentira! ¡No sé mentira! Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo no tengo mi besita, yo no tengo tu cariño, yo no tengo tu cariño, yo no tengo tu cariño Yo no tengo tu cariño, yo no tengo tu cariño, yo no tengo tu cariño Yo no tengo tu cariño, 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 yo no tengo 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 cariño, yo ¿Dónde estará Jeffrey de Rubio Tui? ¿Dónde está Jeffrey? ¿Dónde está Jeffrey? ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven para bailar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven para gozar! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y ahora vamos a tomar ¡Vamos y vamos! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos y vamos! ¡Vamos a tomar! ¡Vas o lleno! ¡Vas o lleno! ¡Van cepilladito! ¡Levanta la chena! ¡Levanta la chena! ¡Levanta la chena! ¡Levanta la chena! La familia Toma de Paz saluda con mucho cariño a la familia de Rubio Tui ¿Dónde están las familias Toma de Paz? ¡Muchas gracias! ¡Ey! 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 ¡Sigue! 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 ¡Y ahora! ¡Vamos y ya! ¡Y ahora! ¡Se nosartén! ¡No! ¡Muchas gracias! Una timeframe ¡No! Nunca, nunca olvidaré la pobreza mujer, si ella piensa en tu amor que no hay suerte poderlo hacer. Si ella piensa en tu amor que no hay suerte poder, linda, 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 sincero. Nunca, nunca olvidaré la pobreza mujer, nunca, nunca olvidaré la pobreza mujer, si ella piensa en tu amor que no hay suerte poder hacer, si ella piensa en tu amor que no hay suerte poder hacer. ¡Santos y Donata! ¡Santos y Donata! ¡Santos y Donata! ¡Con Donata y Santos! ¡Logresín y Asados! ¡Felicidades, felicidades! Mira como bailan Santos, mira como goza Donata, mira como bailan Santos. ¡Ala! ¡Y ese pasito se baila así! ¡Y ese pasito se goza así! ¡Ese pasito se baila así! ¡Ala! 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 ¡Ala ¡Suscríbete al canal!